Tras la renuncia de José Antonio Estefan Garfias a la Secretaría de Vialidad y Transporte, el gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, designó al licenciado Carlos Alberto Moreno Alcántara como nuevo titular de la dependencia. Luego de permanecer dos años y once meses en el cargo, Estefan Garfias renunció para buscar la candidatura a la Diputación Federal en la región del Istmo de Tehuantepec, por lo cual el jefe del Ejecutivo Estatal decidió que al frente de la Cevitra estará Moreno Alcántara, quien se desempeñaba como titular de la Subsecretaría de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno. Ante la designación, Gavino Cue afirmó que la trayectoria profesional, laboral y política de Carlos Moreno será fundamental para continuar exitosamente el proceso de reordenamiento del transporte público.